La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Allá por el norte, tierra de pasiones Entre las montañas se encuentra escondida Es de Tamaulipas la flor consentida Por eso le canto con el corazón Y caras que cantan mujeres que inspiran Inspiran en alta de su trovador Cuando sus ventanas por ellas suspiran Cantando a la dueña de su corazón La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que fortes orgullo de esta tierra hermosa Que viva victoria Por siempre gloriosa Me alejo pronto, muy pronto Yo he de regresar La buena boca, la norte, la soltero La siempre abandona Victoria Por siempre gloriosa Por siempre Gracias 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 por ver el video.